Amigos, tenemos información de último momento y es el deceso de Luis Alejandro Yampietri Rojas. El Congreso de la República expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos. Esta información se acaba de dar a conocer, bueno, de manera confirmada ya, el deceso de Luis Yampietri Rojas. Hay que señalar que, bueno, todos lo conocemos, él ha sido un vicealmirante en situación de retiro, especializa también en inteligencia naval de la Marina de Guerra al Perú, político peruano. Y como dato, él fue el primer vicepresidente de la República en el segundo gobierno de Alan García y congresista de la República durante el periodo 2006-2011. Una lamentable noticia, nuestras condolencias a sus familiares y amigos.